En esta edición de las Creative Talks Podcast, las calles se están resignificando. Sí siento una mutilación, sí siento como que hay esencias que se perdieron. Una de las cosas que me hizo reflexionar esto es, bueno, yo tuve la fortuna, y digo fortuna porque así lo sentí, de que podía estar en la calle y estaba con mis amigos jugando. Me encantaba jugar fútbol callejero, ya saben, donde no hay reglas y donde todo es de la calle, y esta esencia, este folclor, esta cosa donde aprendes a defenderte, donde aprendes a luchar, donde aprendes el lenguaje de la calle, este como caché de palabras, y que solo, o sea, la verdad, solo te enteras o solo te expones a esta cultura, a estas ideas, cuando estás en la calle. Tus sueños como herramienta creativa. Que un investigador que se llama Eric Hall, que es profesor asistente de investigación de neurociencia en la Universidad de Tulps, en Massachusetts, dijo, oigan, tengo una teoría. Y la teoría es, los sueños extraños o los sueños raros, estos sueños que parece que no tienen explicación alguna, en realidad su función es prepararnos para lo inesperado. Los Juegos Olímpicos ahora permiten juegos virtuales. Y cuando yo leí esto dije, wow, ya estamos ahí, o sea, el tema de los deportes híbridos. Y hablamos de Invincible, de Amazon Prime. Esto que tiene que ver con la vida real, ¿no? Esto a qué se asemeja con lo que hoy estamos viviendo, a la deshumanización a la que nos estamos enfrentando. Hay muchas preguntas en la mesa a las que puede llevarte. O simplemente si quieres ver algo que te ponga a hervir la sangre. Bueno, pues esta es una de esas series. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, diseño y futuros. Y están aquí ustedes para que yo les cuente cosas que nunca creería. Esa es una referencia de una película que me encanta. Así que he pensado seriamente que cada vez que inicie este podcast voy a comenzarlo con una frase de mis películas favoritas de ciencia ficción. El día de hoy me acompaña John Black. ¿Cómo estás, John? ¿Y qué opinas de esta iniciativa? Me gusta la idea. Hola, ¿qué tal? Soy John Black. Disculpen mi voz, está desgastada. Hoy estamos grabando a muy altas horas de la noche de un día que hemos tenido como cinco reuniones. Y ha sido un desgaste de voz espectacular. Perdón, hoy no voy a poder hablar tanto. De hecho, está destrozada, mi voz. Ya, John, confiesa que a veces tienes que subirte a cantar a los camiones y al metro. Oye, está muy cool. O sea, ¿cómo se llama la artista esta que me encanta, que toca el piano? ¿Flora Amargo? En serio, tengo que confesarlo. Yo no, es más, todavía no sé qué tracks toca Flor Amargo. Pero he escuchado entrevistas que le hacen en muchos podcasts donde lleva su instrumento y empieza a tocar música. Y su personalidad me parece una personalidad eléctrica. Me encanta la manera en como entiende la creatividad a la hora de componer música. Y en verdad me fascina. Y la verdad es que todas las personas que salen a la calle a poner esa creatividad en sus instrumentos y su voz. ¡Wow! ¿Y entonces qué? ¿Te fuiste con Flor Amargo a cantar y por eso estás así? Sería lo mejor para nadie. Sería increíble un día invitar a Flor Amargo. Buenísimo. Pues vamos a comenzar porque el día de hoy, como siempre, como cada semana, tenemos bastante información. ¿Por dónde quieres empezar el día de hoy, John? Vamos al tema de la semana que me parece fascinante. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Este tema del que vamos a hablar tiene un contexto que creo que vale toda la pena explicar. Hace unos días, unas semanas ya, nos invitaron a John y a mí a dar una charla TED. Bueno, una charla TEDx, que es esta ex del capítulo que hacen o esta licencia que permite TED a diferentes instituciones, grupos de personas que tienen ideas que valen la pena ser compartidas. Bueno, el punto de esto no es esa invitación, sino que quienes están organizando todo esto son un grupo de jóvenes que están a punto de graduarse. Y en una de las pláticas que hemos tenido con este grupo de chicos, una de las cosas que nos compartían es que pues estaban por un lado contentos, porque pues sí representa este logro en la vida, todavía sigue siendo muy importante esta idea de terminar, de culminar una carrera. Y además porque siempre admitámoslo como seres humanos nos da mucha satisfacción ponerle check a una tarea, en este caso estudiar una licenciatura. Pero al mismo tiempo nos compartían su tristeza y nostalgia de decir ya no pudimos despedirnos de nuestros compañeros, ya no pudimos estar con ellos en lugares, salir y hacer lo que cualquier joven de esa edad haría. Lo cual nos puso a pensar a John y a mí en un punto muy particular, que es ¿qué va a pasar con todos estos espacios que hemos perdido? Si bien, y eso lo hemos dejado claro en diferentes episodios anteriores de este podcast, no a todos nos tocó vivir la misma realidad. Desafortunadamente muchas personas tuvieron que seguir en la calle, tuvieron que seguir utilizando el transporte público, pero este grupo de personas que tuvimos la fortuna o no de trabajar o estudiar de manera remota, pues sí se nos fue extraído, si lo queremos decir, pues estos espacios, que no solamente es la calle, que sí, la calle es el principal lugar, pero que además son otros espacios que desaparecieron. Ya no hubo estos momentos de encuentro, de convergencia y divergencia, donde podías discutir, donde podías reírte, donde podías entablar una conversación con las personas que amabas o incluso las que no, simplemente era el placer de estar y de compartir nuestra existencia con alguien más. Y es que es como si a los rituales que ya teníamos les pusiéramos pausa. Y entonces aquí la pregunta, Fer, es de ¿sólo fue una pausa o verdaderamente se resignificó ese espacio nuevamente? ¿Qué piensas? Pues creo que por un lado sí siento una mutilación, sí siento como que hay esencias que se perdieron. Una de las cosas que me hizo reflexionar esto es, bueno, yo tuve la fortuna, y digo fortuna porque así lo sentí, de que podía estar en la calle y estaba con mis amigos jugando. Me encantaba jugar fútbol callejero, ya saben, donde no hay reglas y donde todo es de la calle. Y esta esencia, este folclor, esta cosa donde aprendes a defenderte, donde aprendes a luchar, donde aprendes a el lenguaje de la calle, este como caché de palabras y que solo, o sea, la verdad, solo te enteras o solo te expones a esta cultura, a estas ideas cuando estás en la calle. Y en la calle aprendes cosas que estando en tu casa o estando en la escuela o estando en lugares controlados, por llamarlo de alguna forma, no puedes tener acceso a esta información, a esta data, a estos insights que de alguna forma u otra van moldeándote como ser humano. Y esa falta de calle o este resignificado de escenarios, pues se tiene que mover a otro lugar. Les voy a contar algo que a mí me dejó emocionado, brutalmente emocionado, porque no lo estaba viendo de esa manera. Como saben, yo soy muy fan, igual Fer, aunque Fer todavía es más fresa en ese tema. Ahí me falta calle. De las batallas de freestyle. Los que no tienen ni idea que es una batalla de freestyle, imagínate una evolución del rap, del hip hop, llevado a un elemento donde pones un fondo, un fondo como este, y encima entra un chico o una chica a dar unos versos hip hopeados. Unas barras, como se dice. En donde está retando en una batalla al otro que tiene de frente. De tal manera que el que tiene de frente tiene que escuchar esta primera frase o este primer grupo de frases para luego rebatirle. Y entonces es un duelo de uno contra otro. Uno habla, al otro calla, luego regresa. Es como un debate, pero muy bien armonizado y sincronizado. ¿Te parece que hagamos uno en vivo? Ay, no, yo no, soy mal. A ver, va, va. Prefiero no, prefiero no. Yo salgo, bye. Aquí en este momento la gente te está quitando likes. Sí, muy bien, qué bueno que me quiten likes. De acuerdo, ok, ya entendieron el concepto de la batalla. Esas batallas ocurrían en el barrio. De hecho, tú cuando ibas caminando en el centro histórico de la Ciudad de México, la gran mayoría de estas batallas, adivinan dónde ocurrían? Enfrente de Bellas Artes. Estos niños estaban tomando los alrededores de la Plaza de Bellas Artes y todo lo que es la Alameda y entraban ellos con sus gabachas. Voy a explicar que es una gabacha. Nadie le decía gabachas porque esa palabra no la decían los chavos. Claro, pero para mí es una gabacha. Es decir, llegaban su estéreo donde llevaban los fondos listos para rimar, listos para aventar texto encima, para aventar las frases. Entonces le daban play y la gente empezaba a rodearlos porque era una batalla impresionante de lírica, de versos, de rimas, de creatividad, de pura y absoluta explosión. Es como escucharlos recitar los poemas que esta generación estaba creando en ese preciso momento y nunca más se volvía a repetir. Ellos se reunían para mejorar sus capacidades de barrio, para entender el contexto, para entender la cultura. De repente decían, a ver, temática, fútbol, ¿no? Y hablaban de fútbol. O temática, política, hablaban de política. Y no de temas de política que ya fueron hace 20.000 años, sino que estaban ocurriendo en la cultura popular. Y eso hacía que la gente de alrededor dijera, ¡Wow! Esas batallas que ocurrían en la calle, evidentemente el COVID las borró. Y no podías estar ahora haciendo una batalla porque en este momento, en esta explosión creativa, a la hora que hablabas, pues no solamente cantabas, gritabas, gesticulabas, encarabas, te ponías enfrente de él e inclusive lo salpicabas con la energía y tu saliva enfrente del otro como una señal de dominio intelectual. Eso era artístico. Pero gracias al COVID, esos escenarios tuvieron que darle pausa. Hace unos días escuchaba a uno de los máximos exponentes de ese fenómeno artístico y uno de esos exponentes es mexicano y se llama Asesino. Ese es el nombre. Su nickname. Su nickname artístico. Y es una bestia. En verdad es impresionante. Es un monstruo. Si no me equivoco, ha sido tres veces campeón mundial de ese freestyle. Porque vale la pena decirle a la gente que esto no solo se quedó en la calle, sino que escaló a nivel de competencia. Y marcas como Red Bull comenzaron a patrocinar a estos chicos que hacían este deporte, porque pues en eso al final del día es lo que se convirtió. Y llamaron a la competencia Batalla de Gallos. Y si ustedes ahorita se meten a YouTube y buscan Batalla de Gallos, se van a dar cuenta que es todo un movimiento. Estos escenarios que ocurrieron en calle, ahora, en una entrevista que le hicieron a Asesino, él mencionó que estaba cagado, entre emocionado, pero sacado de onda. ¿A dónde se habían movido estas batallas? Y resulta que estos chicos, al no poder estar en la calle, decidieron abrazar uno de los videojuegos más importantes de todos estos tiempos, Fortnite. Y en lugar de entrar en una batalla royal, que es lo que usualmente harías en un Fortnite, lo que hicieron ellos es escoger su personaje, evidentemente ambientarlo a su personalidad. Y en lugar de darse batallas, se reunían en círculo, como ocurría en la calle, y entonces uno encendía su micrófono y el otro encendía su micrófono y ocurría la batalla. Es decir, se apropiaron de un espacio que no era para batallas, para crear batallas. Y eso a mí, a nivel personal, me llevó a cuestionar cuántos de estos fenómenos ocurrieron en el COVID. Están ocurriendo ahora mismo. Y yo no sé, Fer, y era lo que te decía al inicio, si solo fue una pausa momentánea, o este nuevo espacio virtual, o estos nuevos lugares que tuvieron que utilizar para hacer estas batallas, ya se crearon, ya están ahí y van a aportar para resignificar por completo ese espacio. Es muy interesante porque lo vimos y también lo comentamos acá, por ejemplo, el tema de poder velar el cuerpo de una persona que falleció y cómo muchos de estos rituales se hicieron a través de streaming o de plataformas o de videojuegos como Animal Crossing, ¿no? Y entonces esto nos lleva a pensar que justo no es que la calle desapareció. Y ojo, estoy hablando de la calle no del asfalto, sino de la calle como constructo social. Y esto me lleva a pensar en eso, John, que este concepto de calle cambió. Ahora ya no puedo ir literal a la calle, al asfalto, al suelo, a reunirme, pero convierto Fortnite o cualquier espacio virtual que hoy decida en esa nueva calle, en ese nuevo punto de reunión, en donde sigo practicando estos actos tribales para poder, pues, ya sea entretenerme, aprender o hacer cualquier tipo de cosas que solíamos hacer en los espacios públicos. Sí, incluso la gente, cuando dices una rima muy potente y la gente dice, uuuh, que es como un burla, ¿no? Como diciendo, uuuh, te humillaron. Ahora aquí eran bailecitos de Fortnite, porque era la manera como decir, uuuh, uuuh. Entonces, yo no sé, en este choque, ¿no? Recuerden que nosotros al hablar de movimientos creativos y culturales lo vemos como una dialéctica. Tesis, antítesis, chocando para crear síntesis. Esto que ocurrió con COVID-19 y este resignificado que estuvieron teniendo los momentos culturales tradicionales, en particular en la calle, la pregunta es, ¿en qué se transformaron? Y esto es algo que, en este momento, antropólogos, sociólogos, psicólogos, deberíamos estar observando, porque si ocurren estas pequeñas manifestaciones, ¿qué ocurrió en el resto? Voy a poner un ejemplo. Cuando el fútbol soccer, cuando el fútbol soccer no podía llenar estadios, ¿no? Tuvieron que utilizar FIFA para crear una liga virtual. Eso, de alguna manera, puso en la mesa un, ¡ah! Fue como un experimento larvario, un escenario conquistado, que antes era solo visto como un escenario de niños, pero que ahorita llegaba a un fenómeno profesional. Pero que, por ejemplo, nuestro país, en cuanto se pudo acceder a los estadios, desapareció. No es algo que se quedó. ¿Quién sabe? Por eso es que es como de, claro, volvió al mainstream la final de fútbol, volvió al mainstream los equipos tradicionales en los estadios, pero no estamos observando si esa semilla de lo que ocurrió ahora mismo está comenzando a germinar y soltar la primera hoja. ¿Y sabes qué? Creo que sí. O sea, los que estamos pensando, y por eso decidimos hablar esto como tema central, es cuántas de estas semillas, en este preciso momento, están germinando. Y las vemos como un tema insignificante en un bosque de status quo. Pero esa cosa distinta que ahora mismo está en la Tierra y está empezando a poner unas pequeñísimas y grandiosas al mismo tiempo raíces, definitivamente pueden cambiarlo todo en el paso de los años y los días. Ahora, vamos a contrastar este tema porque no todo es miel sobre hojuelas ante esto que ha ocurrido. Hay otra cosa que también está ocurriendo de manera paralela y es como los espacios comunes que ya estamos hablando de la calle y estos lugares de reunión ya desaparecieron, o no por completo, aunque sea momentáneamente, porque no sabemos si esto llegó para quedarse o solo va a ser efímero. Pero lo que ocurrió ante esta situación es que rara vez nos estamos aventurando fuera de nuestros vecindarios o barrios o ciudades. Por lo tanto, al perder el contacto con personas más bien fuera de nuestros círculos inmediatos, pues ahora lo que esto significa para nuestra vida es que solo estamos consumiendo realidades personalizadas. Y esto está disolviendo las historias de convergencia. Es decir, la calle de alguna forma también tenía un orden regulatorio en donde la calle te obliga, aunque no quieras, porque la calle no te pide permiso, a soportar y sostener y tolerar al de al lado, ¿no? Porque invade tu espacio, porque hay ruido, porque es un poco invasivo por llamarlo de alguna forma. Y tú tienes que ante ese escenario desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de lo que ocurre en el metro de la Ciudad de México porque he estado ahí y es como cuando te subes al metro desarrollas una habilidad de poderte subir, incluso aunque parece que ya no cabe ningún alfiler más, ¿no? Y es como que quién sabe cómo lo logramos, pero te subes al metro. Y esta habilidad la desarrollas pues ante ese escenario donde hay muchísima gente, donde tienes que llegar a tu trabajo, donde no te puedes dar el lujo de dejar pasar ese vehículo porque sabes que eso sería llegar tarde, etcétera. Y de repente, al no tener que vivir eso, pues dejas de desarrollar, así como ahorita nuestro sistema inmunológico ha estado mucho más protegido por el cubrebocas y por eso no nos hemos enfermado de gripa, etcétera, así nuestro sistema inmunológico de calle no se ha visto expuesto. Por lo tanto, estamos haciéndonos más o haciendo más eco de este filtro burbuja, de esta idea de este es mi mundo y solo estoy viendo esto y no solo hablo de las pantallas, sino nuestras creencias y toda esta cultura que construye la calle. Y eso también es el lado negativo de todo esto, John, en donde si no hacemos y resolvemos como estos jóvenes que hicieron las batallas de gallos en Fortnite, si no encontramos nuevos espacios donde discutir, donde rapear, donde hacer las cosas que solíamos hacer en la calle, eso también puede jugar en nuestra contra como sociedad, como individuos y como nos interrelacionamos. Brutal. Inclusive varias personas y este dato fue muy duro, Fer, estábamos viendo estadísticas que prácticamente arriba del 90% de todas las compañías que experimentaron home office, el 90%, un poquito más, no me acuerdo el dato exacto, ahora arriba del 90%, van a olvidar el home office y van a regresar 100% a la oficina. De tal manera que esta habilidad o este resignificado que tuvo durante más de un año este ejercicio de estar en nuestras casas, acaban de tirarlo a la basura. Pero en el fondo ya germinó algo con las personas que se sintieron cómodas en ese escenario y que probablemente están esperando un escenario híbrido, pero no van a tener oportunidad. Ahí es donde están esos fenómenos, ahí es donde creo que hay una transformación, que si bien en este momento esa plantita que está germinando no va a ser apoyada por las personas que no la quieren ver, esa plantita va a romper el subsuelo y va a empezar a crear un árbol de realidad que para nosotros es una oportunidad. Por ejemplo, Fer, a mí algo que me volvió loco de todo este tiempo, que ya venía de tiempo atrás, pero estalló en esta pandemia, son estos ejercicios como de campeonatos globales donde antes salías a la calle y salías con tus cochecitos a empujarlos y hacías tu carrerita en la pista. ¿El soapbox? No, no es, mira, comprabas unos Hot Wheels, tú pintabas en la calle una carrera, una pista. cuando eras niño. Cuando eras niño. O lo que hicieron los escuincles es que agarraron esta cosa de correr, esta máquina de correr de los papás. Las caminadoras. Las caminadoras. Entonces, sus cochecitos de Hot Wheels o de Mario Kart los formaban, encendían la caminadora, entonces los cochecitos por inercia iban haciendo una competencia que ellos iban transmitiendo en YouTube y en todos lados, ¿no? Y evidentemente, dependiendo el choque entre ellos, porque chocaban entre ellos, pues iban descalificando entre ellos y había un ganador al final y la gente hacía apuestas y tenía audiencias de miles o de millones de personas viendo las carreras. Entonces, de repente ya tenían que el coche rojo era de los veloces que aguantaba golpes, que se movía a ese momento. Otro tipo de deporte fue creado por las canicas de colores. ¿Hay quien hacía una pista en una bajada? Entonces, Sí, que eso, como dices tú, ya venía pasando desde hace mucho tiempo, pero ahora explotó. te das cuenta que todo este ejercicio pandémico de lo que se trató, de lo que sigue tratando, lo que potenció, es que germinó semillitas de transformación en todas las industrias. Y creo que nuestra labor desde el punto de vista de creativos y de gente que estamos cazando temas de innovación es identificar qué semillitas quedaron en el suelo y que están germinando. No, y además aprender ahora que estás haciendo esta metáfora y comparándonos con las plantas y con las semillas, pues ahora mismo siguiendo ese discurso, lo que las empresas están haciendo, este noventa y tantos por ciento que dice, y estos son datos de México, que dicen, ay no, nosotros vamos a regresar vaya a todo esto, lo que están haciendo es cortar, ¿no? cortar o podar estas nuevas semillas que germinan, pero recuerden lo que pasa cuando cortas una planta, nace más y más fuerte, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque entonces esto solo puede provocar dos cosas o que la gente diga, ¿sabes qué? Mejor prefiero renunciarte porque yo ya no estaba pensando en regresar a la oficina o al menos no en un esquema cien por ciento de oficina porque esperaba o lo menos que quería era que tuviéramos un sistema flexible y entonces prefiero perder mi trabajo y aquí viene todo el tema de lo que habíamos hablado de esta fuga a las ciudades periféricas en donde la gente dice, ¿sabes qué? Gracias a esto me di cuenta que no vale la pena pagar, no sé, veinticinco mil pesos por cinco metros cuadrados, me voy con ese mismo dinero y eso sí he visto bastantes conversaciones en Twitter sobre todo de pareja sin hijos que dicen, ¿saben qué? Nosotros dejamos de pagar el departamento en Ciudad de México y con ese mismo dinero hay gente que se fue a vivir a Colima, a Puerto Vallarta, a vivir su sueño de vivir en la playa o a vivir su sueño de vivir ahí en la montaña más recóndita porque se dieron cuenta que pues esto no es calidad de vida, ¿no? La centralización por supuesto que no es una buena calidad de vida y ojo, tampoco quiero meter el discurso y eso sí lo digo de pues entonces todos vámonos a las periferias, hay gente que es citadina, ama la ciudad, está dispuesta a soportar la contaminación, el smog porque le encanta estar aquí en medio del caos, lo cual está bueno, no es una imposición de ahora, todos tenemos que tener cierto estilo de vida, cada quien elige qué estilo de vida quiere vivir, pero lo que estoy apuntando es que sí mucha gente se dio cuenta que no era necesario o forzoso estar en el centro de la ciudad para poder tener o al menos una calidad de vida pues asequible y confortable. Y claro, o sea, hay gente que en este año y medio, como tú dices, Fer, sí decidió por eso, o sea, fue de, oye, tengo más de 30 años, ya viví en esta ciudad, ya no la soporto y empezaron a tomar decisiones en su calidad de vida, Fer, y ahora que los están llamando a las oficinas, ¿no? De repente los líderes de las oficinas es, ay no, no, yo te quiero aquí, yo quiero ver cómo los días, todos los días, inviertes dos horas para venir, dos horas para regresarte y me trabajes de nueve a cinco, ¿eh? Ok, eso lo que tiene que ser es el status quo y de repente dices, puta, sí estamos en un punto, somos complejos los humanos, es de, acabamos de experimentar una de las alzas más interesantes de cuestionamiento y la van a perder y es cuando te queda este tema de, bueno, esto fue un tema de resignificado o solamente se va a convertir una vez más en los que se den cuenta de la oportunidad, los que van a tomar esta ventaja y lamentablemente creo que se está convirtiendo en eso. Estás conectado a Creative Talks Podcast. No he conocido en mi vida una persona que no haya tenido un sueño loco o al menos raro que haya dicho, oye, soñé esto, no le encuentro sentido, no estaba pensando en eso, no me dormí viendo estas películas que a veces te provocan pesadillas, no, era un día normal donde no había ocurrido nada extraordinario o nada fuera de lo común, me fui a dormir y soñé una cosa rarísima que te deja cuestionándote y preguntándote las formas extrañas mediante las cuales funciona nuestro cerebro y que son todavía incomprensibles para el conocimiento que tenemos en este momento. Yo creo que a ti te ha pasado porque, les digo, yo no he conocido a alguien que no y si no te ha pasado, wow, serías la excepción ante este dilema o este problema que estoy planteando. Pues ante este escenario resulta que un investigador que se llama Eric Hull, que es profesor asistente de investigación de neurociencia en la Universidad de Tufts en Massachusetts, dijo, oigan, tengo una teoría y la teoría es los sueños extraños o los sueños raros, estos sueños que parece que no tienen explicación alguna, en realidad su función es prepararnos para lo inesperado. Obviamente, cuando yo vi esto dije, a ver, cuéntame todo, cuéntame más y me metí a profundidad a esta investigación y resulta que este, que además, este profesor que además vale la pena decirlo, es muy joven, o sea, no es el tipo de neurocientífico que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, de los que, de la vieja escuela quizás o que ya tiene una edad avanzada, es un chico muy joven que ha estado poniendo justo en la mesa nuevas hipótesis que son totalmente para mí necesarias y llamativas además porque rompen con lo que hemos venido aprendiendo de la neurociencia y una de las cosas que se daba cuenta y ante las cuales pues exponía esta teoría es que él dijo, miren, actualmente las máquinas o vamos, no las máquinas, vamos a hablar de las redes algorítmicas de inteligencia artificial porque sí, porque son dos cosas totalmente distintas, aprenden o las entrenan en un, en, con mucha información, ¿no? eso ya lo hemos platicado en el podcast, la forma en la que aprenden pues la inteligencia artificial y los algoritmos en la fase inicial es que un ser humano se encargue de administrarles un chorro de información para que pues esa información la puedan procesar y luego aprender de manera autónoma. Bueno, pues en esta primera fase ellos como programadores de estas inteligencias artificiales se han dado cuenta que al tener tanta información llega un momento en que la inteligencia artificial se familiariza tanto con los datos que se entra en algo que ellos le llaman sobreajuste, es decir, se adapta tanto que ya todo lo ve como muy plano, ¿no? como que ya es como los datos ya los ve tan lineales, tan sin movimiento, tan sin cambio que se vuelve eso vicioso para el algoritmo porque pues eso es algo que la gente que programa esto pues está cuidando que no ocurra. Por lo tanto, ellos lo que hacen para que este sobreajuste no le ocurra al algoritmo es que introducen algo de caos en los datos, cosas ruidosas, entradas corruptas, para que el algoritmo vuelva como a tomar interés de esos datos y vuelva a procesarlos de otras formas. Entonces dijo, si esto pasa con las máquinas o con los algoritmos, probablemente eso es lo que pasa con nuestros cerebros. Tenemos tanta data que ya nos parece normal, que ya no nos sorprende que podemos ver un arcoiris y decir, ah, un arcoiris o en el caso horrible extremo de poder ver una muerte y decir, ah, un muerto más, pues entonces lo que pasa es que el cerebro tiene este sistema de autorrespuesta donde dice, oye, pues a ti ya nada te mueve, ya nada te divierte, ya nada te entretiene, pues aquí te voy a mandar estos sueños locos que no tienen realmente un sentido o no les ve sentido, pero que su propósito no es que les vea sentido, sino que te preparan para algo inesperado o que te sacan de esa normalidad en la que estás sumergido en ese momento, lo cual me parece una locura y me da todo el sentido, o sea, es como esta teoría podría ser real y justo cuando empecé a reflexionar sobre los momentos de mi vida en los que he tenido los sueños más locos han sido dos caminos, uno, porque me dormí viendo películas de terror y entonces mi cabeza se pone a trabajar y ya en el sueño me sale el mismo monstruo o lo que sea, o dos, justo en mis periodos de más estabilidad donde nada está pasando o al menos tengo la percepción de que nada nuevo ocurre, es cuando he tenido mis sueños más locos y dije, entonces puede ser que a partir de eso y obvio lo estoy contando desde mi experiencia, esta teoría tenga razón y me pareció una locura que nuestro cerebro tenga ese modus operandi de decir, aquí te va un electroshock para que despiertes, para que vuelvas a tomar interés, para que salgas de la monotonía y no sé ustedes, pero a mí me pareció algo increíble. O sea, lo que estás diciendo es que estos sueños que tenemos son premuniciones que nos están preparando para algo. sí, que nos preparan para algo o que simplemente tienen la funcionalidad de sacarte, de extraerte de esa burbuja de paz y no paz, sino de esta monotonía, esa es la palabra, de esta monotonía que dice, a ver, vamos a crear algo interesante en tu vida y tienes este sueño que por supuesto, y esa es la segunda parte de la teoría, te puede preparar para los momentos de caos, porque entonces, dije, tú ya en la vida real, tú puedes decir, este sueño tan loco tenía que ver cosas con esto, o sea, con esto que me iba a pasar, con esto que me iba a preparar, y puede dar inicio a cosas que terminan ocurriendo en la vida real. Claro, voy a hacer una analogía y esto te va a sonar un poco poético, yo siempre he pensado que el planeta está vivo y yo sí soy creyente de la Gaia, quien quiere investigar sobre la Gaia puede ver que es como el alma de este planeta, esta entidad energética que de alguna manera nos conecta a todos y somos parte de la Gaia, cuando veo llover y ocurre un trueno, pienso que la Gaia está bajando información, tal vez el trueno y el escándalo y la belleza de la descarga eléctrica, pero la intensidad de esa data es la pesadilla de la Gaia, de tal manera que al hacer esas analogías y entender que nosotros somos parte de eso, probablemente esas pesadillas son exactamente ese trueno, hay algo de data pasándonos en ese momento de manera tan potente y tan emocionante o tan terrorífica, pero que de alguna manera recordamos cuando nos levantamos y decimos que fregados pasó y el tema es que siempre lo olvidamos y probablemente tenemos que estar poniendo más atención porque nos está adelantando algo. Eso es interesante porque justamente esa es la segunda parte de esta teoría donde dice ok, por un lado puede que esos sueños locos guajiros sí tengan un propósito de ser que es que te saquen de la monotonía, de la rutina, pero que además como dices John, te den una dosis o un chequecito de realidad de lo que puede ocurrir y entonces te preparen para ciertas cosas que tú dices ay no, eso es muy loco y de repente pum, ocurre, ¿no? Entonces es como un conjunto de variables que generan un entrenamiento limitado, un mini entrenamiento que ocurre dentro de un sueño que es un medio controlado si lo queremos ver así donde pues no te va a pasar nada si te mueres en el sueño no es como que te mueres en la vida real, pero te preparan para esta pues para estas realidades que a veces no están lejos de los sueños más locos que hemos tenido y eso me parece muy interesante porque significa que estamos dotados de un montón de herramientas que no hemos descubierto que venimos equipados y nos vemos como una combinación de hardware y software venimos equipados con un montón de funcionalidades ocultas como cuando en el control o en las maquinitas apretabas arriba, arriba, abajo, abajo y salía un truco izquierda, derecha, izquierda, 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 no sabemos qué botones pueden activar cosas nuevas que no hemos descubierto y fíjate que yo hago eso, Fer, creo que este pedazo del podcast puede ser los sueños como herramienta creativa y yo lo que hacía y hasta en lo más adulto casi no lo ocupo por güey, la verdad, pero antes, sí, verdad, olvidé esa técnica creativa, cuando quería resolver un problema, antes de dormir, pensaba profundamente en ese problema, es de, a ver, voy a pensar en XXX problema y me ponía a pensar en él, profundizaba en mi cabeza y eventualmente, y de hecho muy rápido, me quedaba dormido, cuando despertaba el otro día, tenía la respuesta en mi cabeza, es decir, toda esa serie de conexiones nocturnas, sueños y pesadillas, hicieron que trabajara con mi RAM y con mi CPU apagado pero con el otro encendido para poder encontrar la solución y al otro día me levantaba con la convicción de que ya lo había encontrado, lo escribía, siempre tengo una libreta a un lado y escribía, de tal manera que, en serio, a veces de forma irresponsable, podía pasar todo el día normal sin atender el maldito problema y cuando llegaba la hora de dormir decía, a ver, piensa en él, piensa en él y pensaba en él y al otro día me iba la junta a decirle la respuesta, es decir, el sueño o tu momento de dormir como proceso creativo, ojo, hay que dominarlo, no vayas a hacerlo ahorita de hoy para mañana porque si no está entrenado vas a llegar a nada, ¿no? Pero tienes razón, hay algo ahí que hay que explorar y analizar. Y lo cierro con otro fenómeno que aquí eso no está en la investigación, eso es otro fenómeno aparte pero que tiene todo que ver y es, uno, últimamente y regresando al tema de las cosas nuevas o rituales nuevos que pasaron en la pandemia, es que la gente le comenzó a prestar más atención a sus sueños, incluso había journals de sueños donde tú en una libretita la podrías convertir en una documentación de tus sueños, entonces ponías la fecha, ponías, había un espacio para escribir y ahí pues redactabas qué es lo que habías soñado y había otro espacio para que dibujaras un poquito más o menos pues lo que había pasado, ¿no? Y entonces mucha gente empezó a encontrar patrones y esto es una locura, escuchen bien, soñaban a la misma persona personas que no se conocían y que estaban en otras latitudes y eso lo sabían porque empezaban a documentar sus sueños y lo subían ahí a sus redes sociales y de repente una persona estaba así escroleando en sus redes y decía un momento, esta es la misma persona que yo también soñé y de repente empezaban a hablar y decían ¿cómo lo soñaste? No, pues en tal cosa, ¿no? Pero es que yo también lo soñé y entonces empezó como este fenómeno que se puede ver como este sesgo cognitivo de reacción en cadena donde alguien dice y muchos dicen entonces ya todos dicen que vieron a esa persona, puede ser, pero también puede ser que no, o sea, por eso les decía igual tenemos aditamentos o funcionalidades de las cuales todavía no nos enteramos, pero al menos y fuera ya de esa locura que ahí seguro ya se quedaron picados, búsquenlo de verdad, eso que estoy diciendo no es mentira, busquen así en YouTube o en Google personas que han soñado a la misma persona y se van a dar cuenta que esto es real pero más allá de eso me interesa el punto que mencionas John de verlo como una herramienta creativa y como una forma también de entrenar a nuestro cerebro de darle foco a ciertas cosas y como dices tú no es como que lo vas a ir haciendo todas las noches de tu vida porque entonces nunca vas a poder descansar y sabemos que las horas de descanso más allá de las horas de sueño son importantes pero creo que de pronto sí podría servir esto como una herramienta de resolución de problemas o de resolución de problemas a través de la creatividad y qué interesante lo voy a intentar nunca he intentado o sea sí he podido y con eso quiero cerrar sí he podido decir ay me encantaría soñar con esto y sueño con eso o sea sí he podido orientar o sesgar mis sueños pero nunca lo he hecho para resolver algo un día lo voy a intentar radar hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención radar qué pasaría si les cuento que el béisbol virtual oyeron bien el béisbol virtual es oficialmente un deporte olímpico pues eso está pasando justo ahora en nuestros tiempos y es de estas cosas que son una locura porque mientras estamos en llamas están pasando este tipo de noticias y cuando yo leí esto dije wow ya estamos ahí o sea el tema de los deportes híbridos y a qué me refiero con eso esa combinación de que ocurre un deporte olímpico pues tradicional como lo conocemos en el mundo físico y van los atletas y hacen lo propio y nos emocionan y nos entusiasman pero ahora también se está llevando a cabo un b-side o un lado B de los deportes olímpicos y ahora se está abriendo una nueva categoría de los deportes virtuales lo cual nos habla John de la seriedad del tema que ya hemos insistido sobre los videojuegos la virtualidad los metaversos los multiversos y cómo cada vez están teniendo presencia en eventos cada vez más importantes más representativos y los juegos olímpicos me parece uno de los golpes más importantes que ha dado todo este mundo de la virtualidad y esto del béisbol solo es un deporte porque estos deportes virtuales van a incluir béisbol ciclismo remo vela y los deportes de motor por supuesto el presidente del comité olímpico anunció que esto está destinado o lo están creando porque quieren y cito textualmente crear una experiencia digital olímpica única que tiene como objetivo aumentar el compromiso directo con nuevas audiencias en el campo de los deportes virtuales es que es todo una realidad o sea lo hemos insistido en este podcast a lo largo de todo el tiempo y es de si has viajado con nosotros en esta línea de tiempo advertíamos de estos grandes momentos y de estos grandes conquistas que está haciendo estos chicos que están metiéndose con nuevas hipótesis o sea yo la verdad cuando veo esto lo celebro y es de wow está pasando si agarramos la tendencia la noticia que está ocurriendo como la señal de lo que viene prácticamente estamos ante una industria que se puede convertir el doble de grande de lo que hoy existe en el mundo análogo porque el mundo de los videojuegos ya es el triple de importante que Hollywood el tema es que como siempre lo decimos muy pocos lo saben y todavía son considerados como para niños cuando la verdad si son para niños en un segmento pero no tienen nada que ver en el negocio de que son childs esto es un negocio maduro de alta creatividad de gran interacción de fenomenal fenomenal storytelling de tecnología de interacción en fin está incluyendo una gran simbiosis de todas las cosas que está ocurriendo bien con los medios digitales no y Johnny además de todo lo que dijiste de alto performance porque estas personas al igual que los demás son van a ser considerados atletas olímpicos y lo que me impresiona de esta noticia no es solo la noticia per se sino que ya hay un área específica dentro del comité que se encarga de organizar los Juegos Olímpicos que es un departamento o un área que se llama grupo de enlace de juegos y deportes electrónicos entonces este área o departamento si lo queremos ver así pues yo creo que llegó para quedarse o sea yo creo que a partir de esto que todavía no está bien resuelta la fecha y todo esto pero bueno sabemos que indudablemente algún día vamos a ver otra vez unos Juegos Olímpicos yo creo que esto se va a repetir cada vez y cada vez y por el contrario en lugar de irse reduciendo pues obviamente eso no va a ocurrir lo que va a pasar es que cada vez van a entrar nuevos deportes nuevas cosas incluso podría volverse más relevante que los Juegos Olímpicos tradicionales que conocemos me queda clarísimo o sea y esto lo conecto con el primer bloque del podcast del día de hoy cómo se está resignificando la calle y también en la calle entra la analogía de los deportes o sea hoy por ejemplo y lo hemos estudiado profundamente Fer el fenómeno de la Fórmula 1 es en este momento en esta línea de tiempo en 2021 mediados del año de 2021 hoy Hamilton siendo el líder que es el campeonísimo de siete copas en la World de copas mundiales de la Fórmula 1 está a punto y yo puedo ponerte en menos de dos o tres años un niño que juega desde la consola de su casa va a tener la misma o mayor fama que Hamilton siete veces campeón del mundo estamos a nada de que se rompan esas delgadas líneas esas capas que le daban solo poder al mundo tradicional y ahora estos niños están ganando espacios están ganando credibilidad están ganando audiencias están ganando desde el punto de vista de performance deportivo un mundo que hace 20 años solamente lo podíamos imaginar en sueños y está ocurriendo ahora mismo gran guau con lo que está pasando en el olimpismo y no sé qué piensan ahora los grandes dioses del olimpo al saber que está entrando este mundo virtual a la escena no bueno seguro va a pasar lo que siempre pasa no van a decir no ellos no son atletas así como discutimos en algún momento no ellos no son fotógrafos o así como discutimos un montón de temas donde siempre hay esta resistencia de decir no tú no eres porque no fuiste al olimpo ay no sé porque no porque no porque no te llamas Zeus exacto porque no fuiste entrenado porque no hiciste esfuerzo físico porque se podría pensar eso no es como pues tú que haces ahí aplastado en una silla todo el día eso no es ser ese no es ser un atleta pero ya veremos la discusión lo interesante de esto es que está ocurriendo y que incluso si esto no llegara a funcionar o incluso tuviera un rechazo vamos a suponer en otro escenario donde los atletas dijeran los atletas tradicionales dijeran ay saben que esto no está horrible pues yo estoy segura que esto estas olimpiadas de juegos electrónicos de sí o sí vivirían con o sin la aprobación del comité olímpico tradicional yo creo que buscarían su espacio para poder vivir sí es más me gustaría una frase que dijeran mírame cómo lo hago hold my bear pues sí entonces eso es lo que está pasando yo les invito a que estén atentos de esto de hecho esto comenzó desde el mes pasado y digo mes pasado porque ahorita ya es junio empezó la segunda semana de mayo va a terminar a finales de este mes ya se están llevando diferentes pues juegos diferentes sedes diferentes todo la agenda está justo en la página de las olimpiadas que es olympics.com ahí están todas las noticias y creo que vale la pena seguirlo de cerca sobre todo pues como personas que estamos en esta industria creativa porque esta es una extensión más de la industria creativa y hay que estar muy atentos con todo esto que está ocurriendo que además vale la pena resaltar es parte de un proyecto que es la agenda olímpica 2020 más 5 así se llama el proyecto entonces como les decía no es algo que solo se piense así de ay pues es que lo hicimos porque pues no había gente y ahora todo digital es algo que ya se venía trabajando que por supuesto por la situación de la pandemia se aceleró pero que es un plan muy bien estructurado estuve leyendo la agenda y hay diferentes recomendaciones y esto también apunta John para temas de inclusión y eso me parece muy interesante porque justamente en estos juegos también están pensando que personas con discapacidad visual o con algún otro tipo de peculiaridad o singularidad puedan participar en diferentes disciplinas y esto también me entusiasma ¿no? porque pues por un lado el tema de las olimpiadas siempre estás acostumbrado a ver en las olimpiadas tradicionales ¿no? siempre estás acostumbrado a ver pues como al mejor al mejor cuerpo al más rápido al más fuerte etcétera y de repente también el resignificar como lo estábamos diciendo no solamente el concepto de las olimpiadas sino también quiénes o quiénes no pueden acceder creo que eso también está muy interesante en donde de alguna forma se democratiza el que cualquiera podamos formar parte de de estos juegos olímpicos media todos los contenidos que estamos viendo series videos media Fernanda Rocha y finalmente terminamos en si la verdad caímos en una suerte de hype las personas estaban hablando maravillas de una serie animada que estaba en ese momento ocurriendo pero la verdad es que veíamos de lejos a distancia como el tipo de gráficos y como que el muñeco no me llamaba la atención el muñeco esas son palabras ya de señor si es que no me gustaba el muñeco entonces la verdad es como que no no nos llamaba la atención pero finalmente como terminamos de expand y ya la reseñamos en el podcast decidimos ver invincible o invencible como está en español que llegó a amazon y sinceramente Fer sin decir spoilers que te pareció brutal o sea sigo como así dándole vueltas a mi cabeza y cuando digo brutal lo digo con todas las letras o sea si vale la pena decir que esta serie de invincible o invencible pues si tiene una dosis de brutalismo muy 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 alta o sea no por ser animada vayan a pensar como que vénganse familia vamos a ver esta bonita no 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 es para niños es totalmente para adultos y está basada en un personaje homónimo creado por Robert Kirkman y otros entre bueno otro grupo de personas junto con Corey Walker y Ryan Oatley y como bien mencionas John está en la plataforma de Amazon Prime pero de verdad es una locura y sin decir spoilers la historia parece que va a ir ligera como que un adolescente que es normal en términos obviamente entre comillas y digo la normalidad vista desde que no tiene poderes o sea es cualquier ser humano corriente pero pues de repente se entera de una noticia que va a cambiar su vida y que lo va a cambiar a él y que le va a traer pues sí poderes pero además no sólo eso sino que a lo largo de cada capítulo tiene una narrativa y una relación con su padre que va encrechendo y que dices ¿a dónde me está llevando esto? ¿saben cómo se siente? como si te subieras a un auto y la persona que va conduciendo va muy tranquilita y como que paseando por la Alameda y de repente mete un acelerador y sabes que se van a estrellar contra esa pared y ese sentimiento de que vas a chocar lo mantiene la serie todo el tiempo hasta que sí finalmente terminas estampándote con la pared y es esa narrativa que pues que por un lado la podrías tomar como de qué horrible ¿no? sí podrías decir qué horrible qué es esto qué horror que estoy viendo tanta brutalidad pero si logras superar eso también podría llevarte a hacerte nuevos cuestionamientos de decir esto qué tiene que ver con la vida real ¿no? esto a qué se asemeja con lo que hoy estamos viviendo a la deshumanización a la que nos estamos enfrentando hay muchas preguntas en la mesa a las que puede llevarte o simplemente si quieres ver algo que te ponga a hervir la sangre bueno pues esta es una de esas series no por ser animada la subestimen como nosotros lo hicimos como decía John ay el muñeco está muy feo de hecho los primeros 30 minutos sigues subestimándola o sea es como ah sí son como las tortugas ninja ¿no? tipo de animación así no te sorprende a cómo acaba este primer capítulo es como de ¿qué acabamos de ver? y así te lleva todo el resto del tiempo mira Fer pasa esto siempre históricamente hablando los grandes superhéroes de la historia de la humanidad ocurrieron en los tiempos de mayor crisis humana así fueron haciendo cada uno de los personajes que hoy amamos de Marvel y de las historias que ustedes de Stanley sí de Stanley etcétera creo que este este cómic animado es si es un antes y un después o sea tiene matices de The Watchmen The Boys The Boys The Boys lo hace ver The Boys ¿sabes? es como estos son de chicos esto está llevando un nivel extraordinariamente alto para ser algo animado pone a la humanidad en un grado de cuestionamiento importantísimo es como de ah ustedes humanos ¿no? wow con esa crítica es brutal o sea hablamos de brutalismo gráfico o sea y de una realidad que dices wow estos no me están intentando decir que al final todo se pintó de color rosas como lo que habíamos hablado de Love Dead and Robots que justamente eso nos cagó e hicimos una reseña el podcast la vida fue como que nos dijo ah querían ver algo que brutalismo toma esto hasta me dejó sin voz fíjate mira como estoy en verdad tenemos una muy buena suerte porque hemos estado ligando contenidos increíbles uno tras otro yo la verdad si acabas de terminar de ver The Expanse que lo dudo porque generalmente tu experiencia va a durar tres meses de estarla viendo al final si termina viendo esta serie animada de Amazon que se llama Invincible yo la verdad estoy picado porque además ya anunciaron la segunda y tercera temporada ay no ay no que va a pasar no de verdad está está muy cañona y yo me muero por porque pues porque soy esa persona tradicional en ese sentido en tener la novela gráfica o sea física es siento que es algo que vale la pena coleccionar tener ¿no? y bueno pues ya veremos qué pasa en la segunda y en la tercera yo no sabía de la tercera sabía que iba a haber una segunda no una tercera ahora ya me emocioné el doble va a haber dos más ¿sabes también que sentí a veces a The Umbrella Academy en cierto momento? claro también está como este humor raro que de repente dices ¿por qué me estoy riendo de esto y te sientes mal contigo mismo? es un mashup ¿no? de muchas cosas a veces Spider-Man también por ahí que eso justo era con lo que quería cerrar John o sea no es casualidad que estemos poniendo en la mesa como creadores estas ideas o estos cuestionamientos existencialistas por supuesto pero que ya no solo tienen que ver con nuestra existencia en el sentido de ¿por qué estoy aquí? sino en el sentido de que somos tan inverosímiles si nos ves desde el punto de vista universal donde solo somos este chispazo este puntito este grano de arena en una cosa gigante de la cual no tenemos visibilidad total hay cierto universo observable del cual pues sabemos muy poco y esto te pone de nuevo en la mesa junto con todas las narrativas que ya contamos de Voice de Umbrella Academy sobre pues si realmente somos importantes y si si lo somos ¿por qué? y cómo en realidad nuestra existencia en términos de línea del tiempo es tan corta es tan así como en como trueno los dedos y ya pasó ¿no? o sea eso eso es lo que a mí me pone a pensar hacia dónde se están orientando si las tuviéramos que conectar yo veo patrones muy claros entre una narrativa u otra donde se exponen nuestras pues nuestra decadencia nuestras cosas malas nuestros monstruos nuestros propios demonios pero al mismo tiempo como que hay esta caricia o esta calidez de decir o esta incluso ternura dentro de esta brutalidad de decir es que hay ciertos chispazos que no voy a decir cuáles cada quien los va a interpretar desde su punto de vista pero es hay ciertos chispazos que son los que nos hacen ser humanos que son los que hacen que todo ese sin sentido tenga un poco de sentido y y me quedo con eso porque significa que en términos narrativos las conversaciones están subiendo de tono están subiendo de nivel si hiciéramos un análisis y seguramente a final de año nos vamos a dar ese permiso de hacerlo sobre como las narrativas no sé de los ochentas y luego de los noventas por ahí alguien hace un ejercicio parecido analizando a los villanos y analizando en específico a los diferentes el guasón que ha que ha dado la historia pero si hiciéramos eso no solamente con la película de batman o no solamente con una sola historia sino con las historias que emergieron en ciertos años veamos qué discurso dice yo creo que hoy es un discurso avanzado es un discurso que cuestiona que nos pone de frente nuestros males pero que al mismo tiempo nos pone de frente que este repito este sin sentido que a veces hemos descubierto que tiene estar acá se llena o se de alguna forma u otra lo sobrellevamos gracias a que hay chispazos de nuestra humanidad que nos tienen aquí y que permiten que sigamos existiendo de maneras a veces inexplicables o incluso improbables pero que estamos aquí y que hay un montón de cosas que podemos todavía hacer mientras sigamos respirando y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast en verdad me disculpo por esta falta de voz o sea yo creo que disculpen ha sido un día intensísimo pero no hay nada que me haga más feliz que haber terminado este día con ustedes gracias por escucharme yo fui John Black John comparte con la audiencia que tienes nuevas redes sociales si he dejado de llamarme arroba Jonathan Alvarez y ahora soy arroba John Black Bot lo que hice fue pedirle a las redes sociales que me cambiara mi username y si me dieron permiso todavía en Instagram están como veremos o sea de repente me dice que no hay ningún usuario y que me hace el cambio pero no me lo hace ya buscaré cambiarlo pero al menos en Twitter si es arroba John Black Bot y yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche y pues no olviden que tenemos abiertos bastantes cursos en nuestra Black School tenemos talleres de futuros tenemos estamos a nada a nada nada de iniciar el Creativity and Innovation Leadership y pues como siempre agradecer a quienes ya están siendo parte de estas experiencias de las personas que hacen posible pues la Black Creative Intelligence y todos los proyectos que hemos creado acá y no olviden seguirnos en redes sociales como arroba Black Bot Rocks y John como decimos siempre acá nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro ¡Gracias!